Hola, en este video te enseño como hice este calendario de adviento para colgar en el arbolito. Comencemos. Voy a empezar haciendo un rectángulo de 16 cm de ancho por 17 cm de alto. Ahora voy a hacer unas líneas a lo largo. La primera va a ser de 4 cm, la segunda de 4.5 cm y una tercera de 4 cm. Ahora voy a hacer una línea horizontal a los 6 cm de distancia y tomando esta como referencia, voy a hacer otra a 3.5 cm. Voy a hacer otras dos líneas pequeñas, solo aquí y aquí, a 2.5 cm. Voy a marcar el centro de cada una de estas dos líneas que acabamos de hacer, que es de 2 cm. Y voy a hacer unas líneas diagonales para formar un triángulo. Voy a hacer otras líneas paralelas a las que ya hicimos para hacer unas pestañitas. Y voy a borrar algunas líneas que ya no necesito. Voy a hacer otra pestañita de este lado y algunas otras que me van a servir para poder pegar la casita. Y después voy a borrar todas las líneas que ya no necesito. Voy a hacer una última pestañita aquí arriba que siento que me va a faltar. Creo que ya tengo lista mi plantilla, también la marqué con una pluma negra. Y ahora voy a decorarla más o menos como quiero que se vea. No me voy a preocupar mucho en cómo queda el diseño, porque este es solo como mi boceto de casita para asegurarme que las medidas estén correctas. Ya más adelante la estaré pasando en limpio. ¡Gracias! 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 En esta parte de abajo, que es la base, me di cuenta de que estaba demasiado larga. Así que voy a reducirla más o menos a 4.5 centímetros y voy a seguir decorando mi casita. Con una pluma blanca voy a dibujar unas líneas que formen como unos ladrillitos. Este va a ser el techo de la casita. ¡Gracias! 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 Voy a marcar los dobleces para que sea más fácil de pegar Y para esto me voy a ayudar de una regla Ya que tengo definidos los dobleces pues los voy a pasar para atrás Y voy a empezar a pegar Y voy a empezar a pegar Pues si me gustó como quedó terminada Aquí la base me siguió quedando muy grande Entonces yo creo que en la plantilla final le voy a reducir medio centímetro más Para que quede de 4 centímetros Este circulito lo voy a reemplazar por el número que le toque a cada casita Ahora voy a pasar en limpio mi plantilla Y ya sabes que al final del video te voy a poner una imagen de la plantilla que acabamos de hacer Para que puedas pausar el video y copiarla directamente desde la pantalla Yo le tomé una foto y la hice digitalmente Aquí ya le puse el número respectivo de cada casita Y también hice varios diseños diferentes Todas en color rojo y blanco Ya he impreso todas mis casitas Las imprimí en opalina tamaño carta Y me copiaron dos casitas por hoja Ahora voy a empezar a cortar la primera ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Ya he doblado la casita Antes de pegarla le voy a hacer un hoyito más o menos a la mitad en el techo Para poder ponerle un cordoncito y poder colgarla Puedes omitir este paso si tú solo quieres hacer las casitas Voy a usar estos dos estambres delgaditos para unirlos y hacer un solo cordoncito que sea en color rojo y blanco Ya te explico cómo Voy a tomar un pedazo de cada uno de los estambres y los voy a unir con un nudo Ahora quiero formar como una trencita así que creo que solo les voy a dar vueltita para unirlos Voy a pegar con cinta a una superficie mis cordoncitos y los voy a empezar a trenzar Al final le hago otro nudito para que no se me vaya a deshacer mi trenza Ahora sí ya la podemos usar Voy a ayudarme de esta herramienta para poder pasarla por el hoyito Y voy a hacerle otro nudito para que esté más resistente y no se vaya a salir Ahora sí ya puede empezar a pegarla Se me pasó a hacerle la pestañita por la parte de abajo Así que voy a cortarle en forma diagonal Y esta parte no la voy a pegar Compré estos chocolates navideños que voy a estar usando para llenar las casitas Compré estos redonditos que me gustaron porque tienen imágenes navideñas Y estos otros que son unas campanitas en varios colores Pondré dos chocolates en cada casita Y lo voy a pegar con cinta para que sea más fácil de abrir Ya quedó lista nuestra primera casita Ahora voy a continuar con las demás Ya las he recortado todas Voy a seguir doblando, pegando y rellenando las casitas Recuerda que la base no la pego con pegamento Solo le pongo un pedazo de cinta para que sea más fácil de abrir Y para hacer los dobleces me ayudo de una regla Y no olvides que al final del video te voy a dejar la plantilla que hicimos Y puedas hacer tus propios diseños y usar los colores que más te gusten Ya he colgado todas mis casitas al arbolito Aún no termino de decorarlo Pero quería ver cómo se veían La verdad es que sí me gustaron muchísimo Y esto ha sido todo por el video de hoy Espero que te haya gustado Y si te gustó dale like Déjame un corazoncito en los comentarios Y suscríbete Es gratis Nos vemos en el siguiente video Cuídate mucho Bye Chau 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 Gracias por ver el video.